y ahí está la sorpresa y ahí está, vamos a la pista, vamos a la pista vamos a la pista vamos a la pista disfruten el show de esta noche vamos a la pista así seguimos disfrutando de esta noche vamos a bailar, vamos a bailar disfrutando de esta noche vamos a bailar y ahí está, vamos a bailar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!